Hola, hoy estamos haciendo polvorones. Pide, ¿qué son polvorones? Polvorones son galletas como mantecados en España, pero mantecados más por todos los días y polvorones son de Navidad. Sí, y se hacen con este ingrediente. Arena. Azúcar glas. Mantequilla. Canela. Almendras. Primero, estoy por el encantado, el horno por 200 grados. Proximo, estoy poniendo la arena en el molde de hornear. Ahora estoy poniendo este en el horno por cinco minutos. No, 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 no. Después de la harina está tostada, tome la harina y haga en una forma de volcán. No, no. ¡Gracias! Este es un volcán. Este es un volcán. Haga un ajero en el centro de la volcán. Ahora estoy añadiendo este ingrediente. Azúcar glas. Un poco de canela. Y mantequilla. Un poco de canela. Una pasta con marco. Un poco de canela. Y mantequilla. Estoy pasando rodillo la arena y juntos. Ahora estoy añadiendo más mantequilla. Próximo estoy añadiendo las almendras. Más almendras. Hágalas. Almendras. Sacudir. Próximo nosotros estamos haciendo en la forma redondo. Ahora estoy poniendo las malletas en el horno para más o menos 20 minutos. Ahora, alguna historia mientras las galletas están mezclando. ¿Qué significa el nombre poverones? ¿Por qué? ¿Por qué? Los galletas son muy suaves y se deshacen en su boca. ¿Dónde son las galletas populares? Los galletas populares en México, España, Filipinos y los Estados Unidos. En México, las galletas son comida para bolas. Sí, y en las Filipinas se usan mucha leche de polvo y no usan mucha manteca de cerdo. Y en las galletas se usan muchas fresas y chocolate. También, en España, los galletas son más populares en la Navidad. Y en los Estados Unidos, las galletas tienen manis y se llama pan con polvo. Sí, y estamos haciendo las galletas porque los venden en muchas panaderías, incluyendo panaderías en Argentina. Las galletas no llegó a ser tan más popular hasta que año 1870. Sí, son populares porque una mujer, se llama Miquela, tenía que encontrar lo mejor mientras hacer las galletas. Se las secó. ¿Por qué de Miquela? ¡Tenemos polvorones! Ahora estoy tomando las galletas afuera al horno. ¿Por qué las galletas son dorados? ¡No, no, no! ¡Tenemos polvorones! ¡Gracias! ¡Tenemos polvorones! ¡No, no! ¡Tenemos polvorones! Gracias por ver el video.